¿Cómo afectan las nuevas maneras de gestionar el conjunto de lo que podríamos llamar bien común? ¿Cómo gestionar el cambio hacia una sociedad donde se va a requerir mucho más de la participación, del conocimiento de todos los agentes, de las personas, de las empresas, de las asociaciones, de los ciudadanos en general? Y analizar un poco cómo se debería producir este cambio. Para ello nos proponemos debatir acerca de una plataforma que ha sido considerada el prototipo, el ejemplo pionero en los intentos de fomentar la participación ciudadana. Estoy hablando de la plataforma IREQUIA, promovida por el gobierno vasco y que ha tenido ya diferentes versiones. Y en la más actual queríamos plantear aquellos cambios que sean necesarios para mejorar esto que decíamos antes, la participación y la adquisición del conocimiento de las personas del conjunto de la sociedad. Esto es muy interesante porque venimos de estructuras que no estamos acostumbrados a esto, a formular las cosas con un planteamiento más colectivo, a intentar sacar todo lo que sabe la gente e intentar que una vez resumido, una vez tratado este conocimiento, volverlo a revertir para que nos vuelva a servir de punto de debate e ir mejorando cada vez más lo que estamos opinando, lo que estamos haciendo. Hoy hablaremos básicamente de cómo podemos incentivar esta participación, de cómo podemos fomentar que la ciudadanía vayamos entre todos aprendiendo sobre estas nuevas maneras de interacción, de relación y cómo los gobiernos y, conseguintemente, las administraciones pueden gestionarlo al fin y al cabo. Este es el objetivo, conseguir las mejores funcionalidades, concebir el mejor planteamiento conceptual, valga la redundancia, para esta nueva plataforma de participación ciudadana.